Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Como parte del operativo que lleva adelante la Policía Nacional de Lucha contra el Microtráfico de Estupefacientes, en los barrios periféricos de Encarnación se procedió a un allanamiento y aprehensión de presuntos microtraficantes. A través de un trabajo realizado por el Departamento de Inteligencia de esta Dirección de Policía de Itapúa, se pudo llegar a concretar este allanamiento de una vivienda en el barrio de Arroyo Pona, donde fueron aprendidas dos personas por transgresión de la ley 1340 y sus modificaciones. Se pudo incautar del lugar 40 dosis de supuesta cocaína tipo crack, más un arma de fuego, una escopeta de calibre .32, varios celulares, como también una motocicleta. Como le decimos normalmente, una ensalada, ¿verdad? Porque el chasis pertenece a una marca y todos los accesorios de diferentes marcas de bicicleta. Incautó 40 dosis, bolitas que le dicen ellos de crack, totalizando 9,7 gramos. Nosotros tenemos la información de que es un lugar de venta y distribución de esta sustancia. Según informática, la Policía Nacional no tiene antecedentes. Ella está a cargo del Ministerio Público. ¿Esto representa un trabajo contra el microtráfico que ustedes están encarando, teniendo en cuenta que este tipo de allanamiento se está haciendo de forma constante? Así es. Es un trabajo coordinado con personal de antinarcóticos de la Policía Nacional, bajo la dirección del señor director de policía del departamento de Itapúa. Y va a continuar, ¿verdad? Es el combate que se está realizando al microtráfico. Según los responsables, son varias las denuncias que reciben a diario de puntos de distribución de estupefacientes, pero que por un proceso burocrático y falta de agentes para el contrastado correspondiente de las denuncias, muchas veces los allanamientos no son posibles.